Desde la Secretaría de Educación Municipal se ha habilitado la inscripción al grado preescolar en las diferentes instituciones educativas de Sonzón. La Secretaría de Educación de Sonzón informa a padres de familia el procedimiento que se debe seguir para inscribir a los menores en el grado preescolar en la institución educativa que se elija. La comunidad educativa del municipio de Sonzón se prepara para hacer el tránsito armónico de nuestros niños y niñas que están en primera infancia y que pasará en el sistema educativo en el 2021. Para eso, la Secretaría de Educación ha dispuesto una línea de WhatsApp para hacer efectivo este proceso de inscripción. Lo haremos de manera virtual para evitar aglomeración, para evitar la presencialidad. Por tal motivo, la línea 350.833.7418 estará dispuesta exclusivamente para este proceso de inscripción. A esta línea, los padres de familia enviarán el formato de inscripción que hemos diseñado en la Secretaría de Educación, el registro civil de nacimiento del niño, con los datos de la institución que la familia ha decidido para ingresar a su niño al sistema educativo. Es importante que padres de familia y acudiantes tengan presente que solo a través de esta línea de WhatsApp se recibirán los documentos. No recibiremos nada en medio físico ni presencial. Todo estará habilitado en esta línea donde estaremos recibiendo la información y donde estaremos otorgando los cupos a las instituciones en el orden cronológico que irán llegando los mensajes. Y también otro requisito es que daremos prioridad a los niños que cumplen los 5 años hasta el 31 de marzo de 2021. Es el requisito principal. A partir de ahí, estaremos ubicándolos en un orden cronológico en las instituciones educativas que la familia ha escogido para la atención efectiva del niño en el grado de preescolar. Confiamos en que sea equitativo y que cada institución educativa tenga 18 niños en cada grupo de preescolar que están dispuestos en el municipio de Solzón. De manera que, muy buena acogida a este proceso y espero que lo hagamos de manera organizada porque esta línea estará habilitada solo desde el 1 de septiembre y única y exclusivamente para este proceso de inscripción de tránsito armónico de nuestros niños y niñas del municipio de Solzón. Se recuerda que la línea de WhatsApp por medio de la cual se podrán inscribir al grado preescolar es 350-833-7418.